Cuando te encuentre después de besarte, que preguntaré cómo estás Que hace mucho que no te veo, el tiempo pasó y la alegría desde entonces no volvió Cuando te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás Porque la vida es tan bella, de reencuentros y momentos nuevos y nuevos cuentos Fue un gran sueño, tú y yo vivimos una gran pasión En la mirada nos encontrábamos y nos amábamos Pero todo no fue más que un amor de verano Fue un gran sueño, tú y yo pensamos que continuaría por mucho tiempo Pero el tiempo pasó y la alegría no volvió Momentos distantes, vidas diferentes, gente nueva y nuevas pasiones Ya se han ido muchos años, ya se ha ido mucho tiempo Pero tú no me olvidaste como yo No te olvidé y sé que nos vamos a reencontrar Cuando te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás Que hace mucho que no te veo, el tiempo pasó y la alegría desde entonces no volvió Cuando te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás Porque la vida es tan bella, de reencuentros y momentos nuevos y nuevos cuentos Cada recuerdo sigue vivo como el primer día En cada esquina un pedazo de nuestra historia compartida Aunque todo cambió en mi corazón, una certeza quedó Que el tiempo no puede borrar lo que fue verdadero Aunque lejos es que bajo el mismo cielo Tu sonrisa sigue siendo mi consuelo Y aunque han pasado tantos años, tantos días Tu recuerdo me acompaña en la melancolía Cuando te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás Que hace mucho que no te veo, el tiempo pasó y la alegría desde entonces no volvió Cuando te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás Porque la vida es tan bella, de reencuentros y momentos nuevos y nuevos cuentos Volveré a aquel lugar donde todo comenzó Esperando sentir de nuevo lo que el tiempo no borró Quizás un día en otro verano, bajo un sol igual de claro Nuestros caminos se crucen de nuevo sin buscarlo Y si eso pasa, sé que nada será en vano Porque cada vida tiene su propio plano Y en el mío siempre estás tú, impregnado en cada paso Esperando que el destino nos dé ese abrazo Cuando te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás Que hace mucho que no te veo, el tiempo pasó y la alegría desde entonces no volvió Cuando te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás Porque la vida es tan bella, de reencuentros y momentos nuevos y nuevos cuentos Que te encuentre después de besarte, te preguntaré cómo estás